Otra cosa nueva en esta excursión a la compra Holtú Ha sido una compra grande Hoy llegábamos a España Ese es el plan de esta noche La verdad es que me han pedido un montón Nos ha llamado la atención Y hemos estado aquí un rato Por las 8 La haré también para el canal Esta bolsa Por cierto, otra cosa que hemos enseñado mucho en los vídeos Gracias por ver el video Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, 11 de abril Y nada, me levanté esta mañana Estuve haciendo deporte Y luego me duché Y mientras me duchaba y me arreglaba un poco He salido y cuando me tenía el desayuno preparado Así que muy guay Todos los días lo preparo yo Hoy me lo ha preparado él Y ha sido una rata sorpresa Porque encima lo ha grabado y todo Yo estaba en el cuarto de baño Y me ha dicho que estaba recogiendo por aquí Y ha estado recogiendo Y haciendo también el desayuno Así que eso, vamos a desayunar ahora También vamos a ir al súper Porque la semana pasada hicimos la compra por Amazon Prime O sea, a Whole Foods Pero por medio de Amazon Que nos la enviaron a casa Y esta semana hay que ir ya Porque necesitamos bastantes cosas Entonces, pues eso Vamos a ir a Whole Foods ahora Mira, ahí está Pau preparando las tostadas Por cierto, el yogur este Que os dije que no estaba segura Un éxito Lo usamos así como para tomar Un pegotillo encima de esto Encima de los batidos Que ya no queda ¿Qué? Que ya no queda Sí, sí Buenísimo Es carillo Pero merece la pena Está muy bueno Y totalmente recomendable Aquí hay otras dos tostadas Que son las de Pau Y aquí está mi plato Que yo quería una tostada Y fresa sola Aquí está mi plato Acabamos de terminar de desayunar Y de hablar con los padres de Pau Y me voy a mudar al sofá Que ha hecho toda la semana Súper buen día Pero en plan sol Rollo cienpazo Y hoy hemos dicho Bueno, pues vamos De camino hacia el súper Nos llevamos a Gigi Y andamos un ratito En plan de camino hacia el súper Aprovechamos eso Para pasear allí Y no sé cuánto Bueno, pues se ha puesto el cielo Mientras desayunamos Gris, 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 gris No pone que va a llover Es que tiene una pinta muy peligrosa Entonces no sabemos Si dejar aquí a Gigi Porque como llueva En lo que volvemos del súper Venir cargado Más aparte Venir con Gigi Y que encima no le gusta la lluvia Y va ahí en el suelo Haciendo teatro Mira, ahora ya está allí Venga, sí, venga Decí, hola Que estábamos hablando de Gigi Sí Ya estamos en el ascensor Dispuestos a nuestra Excursión De la semana Que no sabemos si va a llover o no Esperemos que no Mira, a todos me preguntáis Si el gimnasio de mi edificio Y si las zonas comunes de mi edificio Están abiertas Ya he dicho en algún blog Que no Que los cerraron todos Como es lógico y normal Son zonas comunes En las que entra y sale mucha gente Y está todo cerrado Mirad, aquí ponen que tienen La cafetera cerrada Aquí que está el gimnasio Hay también Un cartelito que pone que está cerrado Y las zonas de arriba También Y estas que son las oficinas Que respetan las distancias Y yo ahora mismo estoy pegada Porque no hay nadie Ya os he contado en otros blogs Que obviamente los restaurantes Los bares y todo Está cerrado Y que hay muchos Que los tapan con madera Y tienen pintada Y este En vez de tenerlas pintadas En la madera Lo que ha hecho es pegar En el cristal Poster Así como con mensajes positivos En este grande pone No estás solo Más fuertes juntos En este una cerveza Y pone No podemos esperar A estar de vuelta Parece que hay vida en marco Luego en este pone Haces hoy mejor Y en este pone Que el miedo es fantasioso Pero que también lo es El amor La generosidad La amabilidad La esperanza La compasión La solidaridad No sé Como muy positivo Y nada Nos ha llamado la atención Y hemos estado aquí un rato Leyéndolo Y digo Paro y se los cuento Para los que no hayan entendido Este Parece que hay vida en Marte Que el sitio se llama Vida en Marte Por cierto Nos hemos puesto las mascarillas Porque nosotros las compramos Porque pensamos Bueno es que esta semana Hoy llegábamos a España Hoy es sábado santo Sí Esta semana Hoy llegábamos a España Y las compramos por el aeropuerto Y como aquí en los super No veíamos gente Que las llevo Bueno hay gente que sí Hay gente que no No es como en España Que muchos me habéis dicho Que es obligatorio Y también los guantes Que por cierto Aquí están súper agotados En todos lados Y en el super no hay Porque muchas me decíais Coge de los de la compra Y no hay Y aquí lo que hay Es bolsas de cartón Como para que tú cojas Los productos directamente ¿No? Yo nunca he visto guantes Como en el Mercadona De estos de plástico Yo tampoco Yo no he visto En plan de realmente En el supermercado No hay Yo nunca he visto Como en España En plan los típicos de Mercadona De usar y tirar La pastorilla No la poníamos para ir al super Pero sí que Igual no se ven los vídeos Porque no enseñamos Cada movimiento Que hacemos en los vídeos Sobre todo cuando es un momento En el que Nos estamos lavando las manos Llevamos a Gigi Llevamos la compra Lo que sea Pero siempre llevamos cada uno Un botecito de estos De limpiador de manos Y cuando hay en los supermercados Que suele haber siempre También nos echamos Al entrar Al salir O sea siempre que lo vemos Básicamente en la caja Siempre estamos dándonos con esto Si nos veis tocándonos la cara El pelo O lo que sea Es la costumbre también De tocarnos la cara Pero cada dos por tres Nos estamos poniendo esto Cuando estamos en la calle Y al final Que hay veces que le digo No hemos tocado nada No hemos tocado el abrigo O el bolso O lo que sea Así que bueno Agradezco un montón los comentarios Y las recomendaciones Hoy obviamente Desde la última vez Que salimos a la calle Estamos llevando las mascarillas Siendo como más cauto En la medida En la que podemos Entramos a Whole Foods Ya Estamos en la zona De los yogures Los huevos La leche Que es una zona En la que siempre me paro De Whole Foods Porque en todos los supermercados Estas cosas Suelen ser las que más rápido se van Y como veis Está súper abastecido Comparado con otras veces Que os he enseñado De hecho Seguen listando los carteles De los productos limitados Y como veis Hay un montón Sobre todo los huevos Que otras veces que hemos venido Estaba súper vacío Hay un montón Y de leche Es igual Que antes hemos tenido problemas Para conseguir la leche de Pau La leche de avena Hay un montón De leche de avena Así que vamos a coger Acabamos de coger café Y le estaba diciendo a Pau Que nunca me he contado Que puedes comprar el café en grano Y aquí al lado Hay máquinas Para molerlo Y eso también está en Trader Joe Te coges una de estas bolsas De aquí arriba Lo pones ahí abajo En plan Y puedes seleccionar Pues supongo que El tipo de molido que quieres Y nada Y aquí tienes también Para coger En plan De los granos directamente O si quieres Puedes coger De aquí De las opciones del café que hay En plan Los que estén en grano Por cierto Otra cosa que hemos enseñado mucho En los vídeos Que es la zona de los helados vacía Y mirad La tienen repleta ya del helados también Y otra zona Que es la de las pastas Que esto estaba siempre vacío De hecho nos hacía gracia Que esta naranja de aquí Que es la que nosotros tomamos Que está hecha con garbanzos Siempre estaba llena Y era como La sana O la que no es pasta de verdad No la quiere nadie Pero todo lo demás Estaba súper vacío Y ahora hay de todo Ha sido increíble Yo creo que la última vez que venimos Que fue ya hace dos semanas Esta zona estaba también súper vacía Que es la del azúcar Y todo esto es de harinas Y así Harinas sí que quedan menos Mira Esta de aquí abajo Está más vacía Pero me acuerdo Que una vez estaba todo entero vacío Hace dos semanas La última vez que venimos Si se nota Que los supermercados Han tenido tiempo ya De como ir preparándose Y reabastecerlo todo Y llenar las estanterías De nuevo Totalmente Lo que sigue siendo igual Es que si se acaba el mundo Todos acabaremos con el culo limpio Porque sigue sin haber papel higiénico La real que no hemos comprado todavía No creemos Otra cosa nueva En esta excursión a la compra A Whole Foods Es que hasta ahora Solo habíamos visto colas En el Trader Joe's Acordáis que lo he enseñado también Creo que en dos vlogs Que en uno de ellos nos fuimos Y en otro de ellos Yo hice la cola Pues ahora también hay cola en Whole Foods Mirad Bueno, mirad tampoco O sea, estaba un poco más fallado también Y bueno, no sé Si he grabado mucho o poco Pero he grabado a escondida Porque nos han llamado la atención Al grabar La primera vez Que nos han llamado la atención En Whole Foods Al final pues yo Yo qué sé Me arriesgo No nos enseño nada Y al final A mí no me gustan los vídeos En los que la gente Solamente habla a la cámara Y no enseña Y yo intento enseñaros Con imágenes Para que yo os cuente Pero vosotros también veáis Espero que haya servido Todo mi riesgo A ver Acabamos de llegar a casa Bueno, lo que hemos tardado En lavarnos las manos Quitarnos la ropa Vestirnos de nuevo Y os voy a enseñar la compra Vídeos anteriores no las he enseñado Y decís que os sigue gustando Que os la enseñe Así que Aquí voy Estos son espárragos Cuatro champiñones De estos grandes Que voy a comprarme Las bolsitas estas De tela Para ir a la compra Porque no quiero usar Ni las de cartón Ni las de plástico Que ellos tienen Y al final siempre lo he hecho ahí Y luego me toca lavarlo 500 veces Mangos Ah, una cosa que no hemos dicho Pero que sí que hemos grabado En los carteles Es que había muchísimas cosas En oferta Pero muchísimas Sobre todo de fruta y verdura Pero un montón Por ejemplo Los mangos Eran 5 mangos 5 dólares En plan El mango a dólares Fresas Orgánicas 3,99 Que normalmente Las fresas Cuestan como 6 o 7 dólares También He comprado esto De espinaca Grande Para congelarlo Para los batidos Que últimamente ya Como empieza a hacer El buen tiempo Me da mucha gana De desayunar batido Estos son Tomates cherry Estos brócoli Porque voy a hacer ahora Una pasta Que di el otro día Una receta Sal brócoli Para hacer como Un tipo de pesto Estos son Dos pepinos Los piñones Que os digo Sweet potato Esto grande Todo el ajo Y un pimiento verde Y ya hemos acabado Con esta primera bolsa Esta bolsa En esta me han metido Todo Como toda la verdura Esto es un pimiento rojo Luego hay como 4 tomates Otro aguacate Que visto por ahí Que ya también he guardado uno De la marca 7 Que ya la he enseñado muchas veces Que es la marca De la que yo compro La fajita Y que más compro De la marca 7 Las fajitas y las chips Pues hay muchos tipos de chips Hay picantes Hay con sal Con lima Sin sal Y últimamente han sacado Estas nuevas Que son como más gorditas Y redondas Son perfectas para dipear Están súper buenas Y son las que mejor imitan A los nachos Por la textura Porque son más gordas A los nachos de maíz Luego hemos comprado huevos Esto que me hace mucha ilusión También he visto Que había un montón De cosas nuevas en Whole Foods En plan había un montón De helado nuevo Había un montón de granola Y de cereales nuevos Y he cogido esto Porque me da la sensación De que va a tener La misma textura Que los que comíamos Cuando éramos pequeños Los chocapi He comprado para echarlo Pues al yogur Con fruta O al helado Como topping Y costaba 10 dólares La gracia Pero bueno Como que ahora se está ahorrando mucho En salir a cenar En salir a comer y todo Nosotros nos hemos dado ahí el capricho Otra cosa nueva Es que he comprado esta Esta marca nunca la había visto Pone Strong Roots En la marca Y son hamburguesas De kale y quinoa Y los ingredientes Estaban bastante bien Y hemos dicho Bueno pues lo compramos Y así comemos también Algo diferente Porque estamos No sé No sé vosotros Pero me dan ideas De hacer vídeos De que como en un día Para coger ideas Porque te aburre Al final de comer Todos los días Los fines de semana Todos los días lo mismo Hemos cogido dos paquetes De queso cottage Yo me he vuelto a comprar El peppermint este Que es como menta polea Que lo estoy tomando Todas las noches También hemos cogido Dos sobrecitos de estos De café Orégano Y esto es una crema de mano Y ahora queda la mochila Ha sido una compra grande Ya os digo Porque la semana pasada Hicimos compra Más pequeña Por Amazon Nos faltaban muchas cosas A Pau se le han antojado Un montón aceituna Y ha comprado de dos tipos Estas se llaman Castelvetrano olives No sé Y tienen una pinta Increíble Mira que yo no soy muy aceitunera No me gustan mucho Y luego estas son Calamata Y estas sí que son más famosas Son como las que se les pone A las cosas griegas Luego hemos cogido Tomate de pizza Porque anoche hicimos pizza Todos los viernes Hacemos pizza Y ya se estaba acabando El último bote que teníamos Entonces hemos cogido uno extra También hemos cogido Nuestra salsa favorita de tomate Y yo he visto esto de la misma marca Que compro el pan Son básicamente el pan Que se usa debajo De los huevos benedictinos Y también el pan De los sándwiches Del preface sándwich De toda la vida de Starbucks Que lleva huevo Y queso Y no sé qué Pues lo he encontrado De la marca de mi Del pan de bimbo Que compro El pan Ezequiel Y me parece que está Súper bien de ingredientes Igual me apetece Para hacerme sándwichitos Por las mañanas Con huevo y queso Buenísimo Me he comprado eso Hemos comprado también kiwi Limones Un cartón de leche de avena Y bolsas de la basura Y esa ha sido Toda nuestra compra en Whole Foods Ahora voy a organizar Todo este desastre Que también me habéis dicho Muchas que no lavaba la compra Y la verdad es que Uno Que al principio Veamos las noticias De España y Estados Unidos Y luego cuando empezamos A gobiernos Dejamos de ver las noticias Entonces por las noticias No me he enterado Yo a mi madre se lo he dicho Y a mi suena Digo a mi no Habéis dicho que hay que limpiar La compra Nosotros estábamos aquí Tan contentos Y cuando subí El último vídeo de compra Y me dijiste Raquel Tienes que limpiar la compra Con lejía rebajada en agua Bueno pues no hay lejía En ningún sitio Así que lo estoy lavando Con agua y jabón Porque buscí en internet Y decían que si no tenían Ni toallitas desinfectantes Ni nada Que el agua y jabón servía Así que básicamente Lo que hago Es darle espuma Como lavarlo Como si estuviera Afregando los platos Y luego secarlo todo Y toda la pesca Así que ahora me toca Eso que me apetece Menos cero Porque encima Hemos comprado un montón de cosas Y me voy a poner corriendo Porque tengo cosas congeladas Al lío Mira yo pongo el agua así Pongo poquita Y luego pongo el escurrido Como para hacerlo steam Al vapor Y ahora cuando empiece a hervir Lo tapo Con una esta Y se hace al vapor Mira ya está aquí Prácticamente todo Mientras yo he hecho eso Pavo ha seguido Fregando cosas Y ahora pues eso Hemos pasado Que venía en plástico Hago dos bols He enjuagado los tomatitos Y todo para tenerlos listos Todo esto está seco Menos esto de aquí Que lo acaba de poner Pavo La crema Ya he colocado esto aquí Lavadito y sequito Mirad me encaja a la perfección Y ahora lo voy a guardar Todo en su sitio Piñones lo he sacado De su cajita esa Y lo he metido En este tupper Y ahora lo voy a colocar Aquí mismo Ahí en caja Ya tengo el brócoli hecho He puesto la misma olla Agua a hervir Y estoy preparando aquí La pasta Esta es la pasta Que os decía En el supermercado Que nadie se compraba O sea que nadie se compraba No Que es la que queda En vez de la pasta normal Voy a hacer la caja entera Lo que sobre Pues para la semana Mirad que buena pinta el plato Parece que lleva ese pesto Y no lleva nada de pesto Lleva brócoli Ahí le hemos puesto los piñones Ahí está el quesito Aquí está el aceite de trufa Y a comer Ese sonidito después de comer Está buenísimo Estoy segura de que la vamos a hacer Más veces Así que la haré también Para el canal Haciéndola paso a paso Aunque es facilísima De hecho Se la hemos dicho a la madre de Pau Mientras hablábamos con ella Mientras comíamos Que ha sido en plan De que nos está encantando la pasta Y ha dicho ¿Qué lleva? Le hemos dicho los pasos Y se ha quedado con todo A la primera Aunque os lo he contado hoy Más o menos aquí Si os interesa Os hago un vídeo Y se queda como vídeo receta Y ya está Mañana voy a grabar Un bizcocho de chocolate Que voy a dejar por aquí Una foto Porque lo he hecho esta semana Y ha sido O sea nos ha durado El café Y no tengo Y lo subí a Instagram Y todas fue cual era la receta Así que lo voy a grabar mañana Para un vídeo Y lo vais a tener Próximamente Si no en el siguiente vídeo Pues el siguiente El siguiente Ahora no sé qué vamos a hacer Supongo nos sentaremos A ver un ratillo la tele Son las 5 de la tarde Y llevamos Pues una hora Viendo 58 minutos exactamente Viendo un capítulo De la serie The Keepers Que es un documental Sobre unos asesinatos Que hubo aquí en Estados Unidos De una monja Y otra muchacha Estamos súper enganchados Muchos me la recomendaste Y en el vídeo de la serie Que si no lo habéis visto Ir a verlo Porque recomiendo Como lo que más me ha gustado De este 2020 Y finales del 2019 Muchos me la recomendaste Y la hemos puesto ahora Porque no sabíamos qué ver Si tenéis recomendaciones Dejadla en los comentarios Porque no sabemos qué ver Literal Hemos acabado la casa de papel Y no sabemos a qué Engancharnos Y bueno Hemos puesto esta Y me está encantando Y ahora Hace ya dos horas Que hemos comido Y yo no dejo de pensar En los chocolatitos Esos que Los cereales Esos de chocolate Que hemos comprado Hoy Así que me voy a poner un poco Y vamos a grabar Unos planos Que me hacen falta Para el vídeo de mañana Que por cierto Lo tengo que terminar De editar hoy también Y hacer la miniatura Y subirlo para mañana Así que ese va a ser Nuestro plan De esta tarde Y luego vamos a cenar Por videollamada Con nuestros amigos ¿Recordáis que conocimos A dos españoles Justo antes de que Todo esto pasase? Porque el padre De uno de ellos Veía el canal No sé qué Podemos quedar con ellos Para cenar Acabo de abrir esto Y huele tal cual Los chocapí Mmm Y de textura igual De sabor Diría que bueno Chocolate negro Creo que llevo sin comer Esto Mil siglos Tú Qué rico Mmm Llevo un montón de tiempo Sin grabar Pero he salido Porque son las 8 Y estaban tocando La cacerolada esa Por todos los médicos Por toda la gente Que está trabajando Para que nosotros Podamos estar en casa Podamos estar bien Y nada Estamos Yo terminando la miniatura Vamos a darle El paseíto a Gigi Y hemos estado Llamando por teléfono Un amigo español Que vive Bueno Ignacio Que está en San Diego Que ya lo visteis Como el año pasado En enero Cuando fuimos a San Diego Siento que no he grabado Nada esta tarde Pero real Que es que he estado Terminando el vídeo Y haciendo la miniatura Que me trae por la calle La amargura Me parece que el vídeo Es muy bonito O al menos lo he hecho Con mucho cariño Y la miniatura No transmite lo mismo Pero bueno Es lo que me ha salido No estoy muy inspirada Y eso Que ya es tardecillo Y tenemos que pasar A la siguiente tarea Para estar a las nueve Preparados Por fin he terminado De subir el vídeo Y ahora estamos Preparando la cena Hemos hecho una ensalada De tomate Alcaparra Albahaca Y quinoa Que la hemos pasado Por la sartén La quinoa Así como para freírla Un poco Porque fuimos una vez A un restaurante Y nos pusieron una ensalada Que llevaba esto Quinoa frita Ponía Con sandía Sí, tomate Estaba muy buena No hemos acordado Y como tenemos quinoa Esta semana Hemos dicho Pues la pasamos por la sartén Y se la ponemos Y también estamos haciendo nachos Con guacamole Y luego No tenemos sour cream Pero tenemos el queso cottage Entonces vamos a poner también eso Pico de gallo Nada Ese es el plan de esta noche La verdad es que hemos visto un montón También porque llevamos un montón de tiempo Sin verlo Mirad Ahí tenemos el iPad Mi botella de agua Bueno Y aquí toda la comida Ahí tenemos el pico de gallo La ensalada con quinoa Las chips El guacamole Los dos platos Y el cottage Y ahora Pues ya están escribiendo ahí Para llamarnos Hola Hola